La estrategia ha impactado lugares con los ingresos peatonales a la avenida Suárez y el acceso al parque principal. En lo que va corrido del año se han inmovilizado un total de 2.087 motocicletas gracias al apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Este mes, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bello inició una campaña educativa en diferentes puntos de la ciudad denominada Cultura de la Movilidad, la cual busca llegar a todos los actores como peatones, ciclistas y conductores, y tiene un énfasis especializado en prestar atención a los conductores de motos que, por su condición de vulnerabilidad a la hora de un accidente, presentan un índice de siniestralidad. Dicha estrategia llega a las instituciones educativas como una propuesta pedagógica e innovadora que pretende sensibilizar a los estudiantes sobre el comportamiento en la vía. Para destacar, los ciudadanos podrán observar en las vías principales mensajes alusivos al buen comportamiento a la hora de conducir, y este mes tienen como énfasis el uso del casco como elemento de salvavidas. Además de la realización de operativos pedagógicos que cuenten con la participación de artistas quienes comentan a los ciudadanos sobre la importancia de usar protección a la hora de conducir. Este trabajo es realizado en convenio entre la Secretaría de Educación y Cultural, la Secretaría de Transporte y Tránsito y la Corporación Nativos, cuyo fin es trabajar en cuatro pilares fundamentales como la formación de 300 pequeños agentes de tránsito, el fortalecimiento de las patrullas viales escolares y la puesta en marcha de una estrategia de comunicaciones.